Vamos ahora a la siguiente sesión, la cual será impartida por el Dr. Damián Pitalúa García, mexicano, nacido en la Ciudad de México, tísico por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en teoría de la información cuántica por la Universidad de Cambridge, bajo la supervisión de Adrian Kent, que seguramente todos aquí conocemos muy bien, conocemos su trabajo. Fue además investigador postdoctoral en la Free University of Brussels en 2014-2015 y en Paris de Gaulle University en 2016 y 2017. Damián, actualmente es investigador postdoctoral en el Centro de Información Cuántica y Fundamentos de la Universidad de Cambridge. Damián, y la plática de Damián se titula Fichas Cuánticas Prácticas sin Memorias Cuánticas y Pruebas Experimentales. Sin más, un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Damián. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Salvador, por la presentación. Y muchas gracias a los organizadores por este evento y por permitirme presentar mi trabajo aquí con ustedes. Bueno, este es trabajo en colaboración con Adrian Kent, como ya mencionó Salvador, en la Universidad de Cambridge, con David Lounge y John Rarity en la Universidad de Bristol. Bueno, el teorema de no clonación, como ya se ha mencionado aquí, es muy importante en la información cuántica. Nos dice que es imposible copiar un estado cuántico desconocido de un conjunto de estados no mutuamente ortogonales. Por ejemplo, el conjunto de estados BB84, que es muy importante en la criptografía cuántica y que vamos a utilizar en esta presentación. Las fichas cuánticas es la primera invención de la información cuántica por Wissner en 1970. En las fichas cuánticas de Wissner, el banco da al usuario un número de serie S y estados cuánticos generados al azar de un conjunto no mutuamente ortogonal. Por ejemplo, los estados BB84, como se muestra en esta figura. El usuario va a entregar el número de serie y los estados cuánticos al banco o a un verificador para acceder a cierta mercancía. El teorema de no clonación y otros principios cuánticos implican que el usuario no puede falsificar las fichas cuánticas. No es práctica, sin embargo, no es práctica su implementación actualmente porque se requieren memorias cuánticas para almacenar los estados cuánticos y o comunicación cuántica de larga distancia. Algunas propiedades de las fichas cuánticas son la no falsificación, que dice que el usuario no puede hacer que la ficha se valide más de una vez. Privacidad del usuario, que significa que el usuario escoge en privado dónde usar las fichas cuánticas. Y validación instantánea, que significa que las fichas cuánticas pueden ser validadas por un verificador sin necesidad de esperar mensajes de otros verificadores. Es importante recalcar que existen métodos puramente clásicos que satisfacen cualquier par de las propiedades anteriores, pero no las tres simultáneamente. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema puramente clásico, de un esquema de fichas puramente clásico, en el cual el banco da un password clásico al usuario. El usuario puede presentarlo a los distintos verificadores para acceder a distintas mercancías. Los verificadores van a comunicarse con el banco para validar o no la ficha. Entonces vemos que si el usuario le da el password a ambos verificadores, en este ejemplo, solo uno de ellos va a validar la ficha. El primero, porque el segundo va a recibir un mensaje del banco diciendo que aunque el password es correcto, este ya ha sido presentado. Entonces no se podrá validar. Bueno, además, se satisface la privacidad del usuario porque el usuario no informa ni al banco ni a los verificadores cuándo o dónde va a presentar la ficha. Sin embargo, no se satisface en este ejemplo la validación instantánea porque los verificadores deben comunicarse con el banco, lo cual crea atrasos en la validación. Entonces, aquí lo que es importante observar es que no es la falsificación, no es la no falsificación de las fichas cuánticas lo que las hacen importantes, sino es satisfacer estas tres propiedades simultáneamente, lo cual no se puede lograr con métodos puramente clásicos. Sin embargo, una desventaja de las fichas cuánticas es que no son prácticas, puesto que requieren memorias cuánticas o comunicación cuántica de larga distancia, como ya mencionamos. Bueno, esto implica que una demostración experimental completa de un esquema de fichas cuánticas es un problema abierto importante desde que fueron inventadas por Wiesner en 1970. Sin embargo, hay actualmente esquemas S-Money, que definen también fichas cuánticas seguras, pero que no requieren memorias cuánticas o comunicación cuántica de larga distancia. Entonces, son prácticos estos esquemas con la tecnología actual. Aplicaciones de estos esquemas existen en escenarios donde las restricciones relativistas son importantes, por ejemplo, en transacciones a alta velocidad en los mercados financieros. En esta práctica vamos a presentar resultados teóricos y experimentales que sugieren que una demostración experimental completa de un esquema de fichas cuánticas de S-Money y, por lo tanto, de fichas cuánticas en general, puede implementarse en la práctica. Primero, voy a presentar un esquema de fichas cuánticas S-Money. Después presentaré nuestra extensión de este esquema, que lo hace más práctico. Y más práctico para llevar a cabo en un experimento. Y describiremos pruebas experimentales. No se ve la presentación, Daniel. Ok, este... ¿Ahora se ve? No, todavía no. Ok, ¿qué debo hacer entonces? Posiblemente en la pantalla me necesitas darle un refresh. Porque estás presentando una animación, ¿no? Ok, share screen. ¿Se ve ahora? Ahora se ve la presentación en el inicio. ¿En qué... ¿En cuál slide me quedé? ¿En cuál fue la última que vieron? ¿Las seis? ¿O antes? No, 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 sí, Alex. Ahí te voy a contarles algo ahorita. ¿Fue ahí donde dejé de presentar? No, no, no creo, ya habías avanzado bastante. ¿Dijiste algo de les voy a mostrar algo? Algo parecido a esa expresión. Y ahí fue cuando se paró. De hecho, pensé que ibas a presentar una animación y que por eso se había trabado la presentación. ¿Fue eso? Un poquito más adelante. Creo que fue ahí porque no, no he pasado. Déjala ahí, entonces, sí, adelante. Ok, gracias. Sí, disculpe, disculpe por... No, no pasa nada, no me voy a poner al contrario. Ok, bueno. Entonces, eso es lo que vamos a presentar. Ahora, este es un esquema simple de fichas cuánticas S-Money, en el cual hay dos participantes, Bob, el banco, y Alicia, el usuario, que se ponen de acuerdo en los puntos de presentación donde Alicia puede presentar la ficha a Bob. Aquí hay que notar que tanto Alicia como Bob tienen laboratorios en distintas partes del espacio que se están comunicando con canales clásicos seguros. El protocolo es como sigue, Bob le da a Alicia una ficha de N estados BB84 al azar. Cuando lo recibe, Alicia los mide en una base de B que depende del punto de presentación QB donde va a dar la ficha a Bob, donde va a presentar la ficha a Bob. Y la presentación consiste simplemente en dar los resultados clásicos que obtuvo. Bob va a validar la ficha si estos resultados corresponden a haber medido en la base de B los estados que le dio Alicia. Bueno, las propiedades satisfechas son la no falsificación, que significa que Alicia no puede hacer que Bob valide la ficha en dos o más puntos de presentación, al menos con una probabilidad que crece exponencialmente con este número que es proporcional al número de estados transmitidos. Privacidad del usuario que dice que Bob no sabe o el banco no sabe dónde Alicia va a presentar la ficha. Y validación instantánea que significa que Bob va a validar la ficha sin necesidad de recibir mensajes de otros laboratorios en otros puntos del espacio. Entonces, este último punto es crucial porque hay, como ya dijimos, fichas clásicas infalsificables con verificación cruzada, pero esto agrega retrasos. Disculpe también, dos minutos. Bueno, ahora voy a presentar la extensión de este esquema. Este diagrama es algo complicado de presentar en tan poco tiempo, pero voy a guiarlos por lo más importante. Aquí tenemos la parte cuántica que es de corta distancia, es arbitrariamente lenta, puede ser bastante lenta, puede tardar horas y puede completarse arbitrariamente en el pasado de estos puntos, por ejemplo, meses en el pasado. Sin embargo, Alicia tiene la flexibilidad de escoger su punto de presentación, por ejemplo, una fracción de segundo antes de estos puntos. Entonces, tenemos mucha flexibilidad en el espacio-tiempo. Además, consideramos varias imperfecciones experimentales para lograr llevar a cabo esto en el experimento. Además, se protege contra ataques de muchos fotones, lo cual es algo que hemos estudiado en este artículo recientemente. Y si alguno de ustedes trabaja en lo que se llama Mistrustful Quantum Cryptography, les recomiendo que lo vean porque puede ser muy útil y pueden preguntarme si tienen cualquier pregunta. Bueno, no hay mucho más tiempo para dar más detalles, lamentablemente. Solo voy a concluir con las pruebas experimentales que llevamos a cabo. Esto fue David Lounge en Bristol quien hizo esto. Este es un sistema fotónico. Es muy práctico porque no hay memorias cuánticas. Esto es la transmisión cuántica de corta distancia, algunos centímetros. Esto cabe en una mesa, en el laboratorio. Y llevamos a cabo esta parte en cuatro segundos. Entonces, esto es muy práctico y nuestros resultados son alentadores. No logramos demostrar la seguridad en este caso, pero mejorando algunos parámetros, lo cual no es tan difícil, es algo que es posible. Se podrá lograr demostrar la seguridad. Con eso concluyo, nada más mencionando que las fichas cuánticas S-MONE son prácticas porque no requieren memorias cuánticas, no requieren comunicación cuántica de larga distancia. Y se puede llevar a cabo en un experimento, como nuestras pruebas lo muestran. Y estamos evaluando una demostración experimental completa del esquema que incluye la presentación, que incluye los puntos de presentación no conectados causalmente, o sea, space-like separated, usando feed programmable, garras, etcétera, que es lo que nos falta. Con eso termino y gracias por su atención. Muchas gracias, Damián, por tu plática. Interesante, muy interesante. Gracias por compartir con nosotros el trabajo que has hecho. No tenemos preguntas en la lista, en el chat. Así es que vamos a pasar a la siguiente sesión. Muy buenas noches y gracias de nuevo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.